Regreso a Pampiel solo, el frío del silencio El ruido de mis pasos, extraño a los tuyos Resolveré el misterio, que traba mi destino Voy a toser la llave, que aunque me cueste se lo tengo que decir Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un otro como yo Regreso a Pampiel solo, el frío del silencio El ruido de mis pasos, extraño a los tuyos Mi corazón culpable, me convierte en cobarde No voy a estar anclado, que aunque me cueste se lo tengo que decir Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un monstruo como yo Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un monstruo como yo Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un monstruo como yo Sentir que no amará, a un monstruo como yo Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un monstruo como yo Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un monstruo como yo Tiene que saber, lo que es para mi Sentir que no amará, a un monstruo como yo Tiene que saber, lo que es para mi Como yo, tienes que saber, lo que para mí, es decir que no amará.